Hola amigos del canal, espero que estén todos muy bien, estoy muy contenta hoy porque les traigo una receta muy fácil, muy fácil y seguro que muchas personas tienen facilidad para obtener esto. Es la ortiga, esta maravillosa planta que es una plantita más bien olvidada, porque en realidad cuando pasamos por el lado de ella, ¡uy! la ortiga nos va a picar, nos va a picar. Pero está tan buena, tiene tantas propiedades, que el que la tenga cerca, recolectarla. La vamos a recolectar en verano, primavera. Ya saben que esta se crece cerca de donde está la humedad. Antiguamente se decía cuando tú pasas por ahí te picabas, ¡uy! no vas a tener reumatismo. ¿Por qué se decía eso? Porque la ortiga tiene muchas vitaminas, tiene sales minerales. Tiene potasio, vitamina C, silicio, taninos, histamina. Bueno, tiene muchísimas vitaminas y además tiene un montón de propiedades, ¿vale? Es venotropa. ¿Qué quiere decir? Eso que nos va a ayudar a las personas que tienen varices. Y las personas que tienen edema, esas cositas en las piernas, van a tener que consumir ortiga. Además es diurética y es altamente depurativa. Yo aquí tengo mi infusión, depurativa. Sobre todo para el hígado y la vesícula biliar. ¿Vale? Aquellas personas que sufren de bota, también es muy buen aliado la ortiga o útica, ¿vale? Porque es como enemigo del ácido úrico. Además es tónica y es astringente. Para las personas que tienen un poquito de anemia, también es muy buena la ortiga, ¿vale? Porque ayuda a la reconstrucción de glóbulos rojos. Y a aquellas personas que tienen urticaria, también les va a ir muy bien la ortiga. Entonces, ¿cómo la vamos a tomar? Las personas que quieren tomar infusión, van a tomar una cucharada de hoja por taza. Podemos tomar hasta tres veces al día. Para aquellas personas que tienen heridita, que también nos sirve para hacer gárgadas. ¿Vale? Se puede usar cuatro a seis cucharadas por litro. Bueno, esta es gárgara y tiramos, ¿vale? La pueden usar para enjuagarse a aquellas personas que tienen eczema. Muy bueno, muy bueno. Se hacen una infusión, lo entibian y en el último enjuague de la ducha se dejan su baño de ortiga. Para las personas que tienen anemia, había moblado, bueno, todo. Pueden tomarse medio vasito al día de zumo, zumo o jugo. Es lo mismo. En algunas partes se le llama zumo, en otras juguito de ortiga. Pues medio vasito, pequeñito. Es tan buena esta plantita que pueden usar hasta las raíces. O sea, si tienen la raíz de la ortiga, cuando la pueden recolectar, que se recolecta en verano, pues la guardan, sobre todo en una parte que no esté contaminada. Dejan las hojitas que se sequen y ya las guardan en un frasco de cristal. Yo acá recolecté en el verano y las trituré. Aquí tengo triturada también, ¿vale? Me queda poquita ya. Entonces hoy vamos a hacer, aparte de la infusión que hemos dado la cantidad, que es una cucharada de hojas por taza. Estas son hojitas secas porque ahora estamos ya en invierno. Pero hay otras partes en otros países que están en verano, así que aún es tiempo de recolectarlas. Ahora vamos a hacer una mascarilla para las personas que tienen la piel muy grasa, ¿vale? Para ello vamos a una cucharadita de horquilas. Así queda, cuando está triturada. Y una cucharadita de arcilla blanca. El que no tiene arcilla no pasa nada. La pueden usar solamente con horquilas, ¿vale? Cuando utilicen arcilla, que sea con una cuchara de madera. Ahí está la arcilla blanca. Entonces, ahora le vamos a agregar agüita tibia, ¿vale? Una o dos cucharaditas de agua tibia. Aquí le puse el agua y ahora la voy a mezclar. ¿Vale? Vamos a mezclar bien. Tiene que quedar así blandito. Y yo le voy a agregar tres cucharaditas de aceite esencial del árbol del té, ¿vale? Que es este. Eso sí se ve aquí. Entonces, esta mascarilla es para las personas que están con mucha grasita en la piel, puntos negros. Para la juventud que está con los granitos típicos de la edad, pues esta mascarilla le va a ir muy bien. Debe colocarse al menos 10 minutos. Luego, limpiársela. No esperen que se le endurezcan las mascarillas, ¿vale? Porque si no, se raya la piel. Nos va a ser bien para una cosa y nos va a estropear otra. Bueno, amigos, espero que disfruten de la mascarilla, de la infusión. El que tenga cerca la ortiga, que la recolecte. Está, pero muy, muy buena en tortilla. Se hace una buena tortilla de ortiga. Si no tienen espinaca, acelga. Mucho mejor la tortilla, que tiene muchísimas vitaminas. En guisado, en esas tartas saladas, en crema de verdura, tortilla. Esta plantita no la dejemos que se pierda. Es una planta olvidada y hay que aprovechar todo lo que tengamos cerca. Nuestros abuelitos aprovechaban todo. Ellos sí que sabían la ortiga, el diente de león, bueno, muchísimas cosas. Así que, si la tienen cerca, aprovechenla, recolectenla, guárdenla para sus infusiones, para sus mascarillas naturales. El que no tiene arcilla no pasa nada. Solamente con eso y el agüita tibia. El astringente le va a limpiar la cara. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos dentro de unos días más. Adiós.